Ditirambo es el grupo de teatro creado en el seno del Instituto Censibel de Villarrobledo, un grupo que está próximo a cumplir su décimo aniversario y que por segunda vez se alza con el prestigioso premio Buero de Teatro Joven, en esta ocasión con la obra Erinias, hijas de la noche, un reconocimiento que en Ditirambo y en el Instituto han recibido con alegría y que les hace estar más motivados para continuar con este proyecto que tantos éxitos les está dando. La directora del grupo de teatro, María Revilla, explica que este año el montaje de la obra ha sido todo un reto ya que a los inconvenientes causados por la pandemia se ha unido la apuesta por adaptar la obra desde un texto clásico y su representación al aire libre. La obra como tal no existe sino que es una versión que hemos hecho de la Orestiada utilizando estos personajes que aparecen en la trilogía y bueno pues hemos hecho una propuesta al aire libre en los jardinillos. Por su parte la profesora María Dolores Pérez afirma que este nuevo premio es una forma de reconocer el trabajo realizado en el Instituto a través del grupo Ditirambo en un año en el que a pesar de las adversidades se han empeñado en continuar con el proyecto llegando al final y consiguiendo además un nuevo éxito. A nosotros como grupos es algo muy importante porque es una forma de reconocer nuestro trabajo y también para el Instituto lógicamente. Este año ha sido especialmente difícil por la situación en la que nos encontramos y por eso precisamente lo valoramos más. Hemos luchado durante todo el curso porque este proyecto siguiera adelante, al final conseguir llegar al final y además obtener un premio pues es una gran satisfacción para nosotros y sobre todo para ellos. No saber si en cualquier momento todo se iba a parar, alumnos que han podido estar confinados, avanzabas pero parecía que en cualquier momento todo se podía detener y bueno con todas las medidas de prevención para poner en marcha el proyecto pues claro todo lo que es la distancia de seguridad, la mascarilla para la proyección de la voz, toda una serie de limitaciones que bueno pues que parecía que dificultaban el avance y bueno ellos se han implicado muchísimo en todo momento, bueno pues han demostrado que tienen una capacidad de trabajo, entusiasmo, esfuerzo y al final bueno pues es una satisfacción haber obtenido este reconocimiento también. Contando con la implicación de los chicos y chicas y su compromiso, Erinias, hijas de la noche, conseguía el premio y ahora de nuevo en Instituto Cencibel suena por toda la región, además los vecinos y vecinas de Villarrobledo podrán disfrutar de esta representación la próxima semana en los jardinillos municipales con entrada solidaria a beneficio de Asprona. La obra cuenta con el aliciente de su representación al aire libre y señalan que el montaje es muy original y aquí incluyen los elementos de este espacio dentro de la historia, implicando también al público por lo que esperan que los asistentes a la representación disfruten de un buen rato de teatro. Trasladar la representación a los jardinillos nos habría unas posibilidades escénicas de manera que los elementos de los jardines se han integrado en el montaje como elementos dramáticos de la puesta en escena nos hace mucha ilusión este cambio, es un espectáculo en el que los actores van a estar entremezclados con el público y yo creo que sobre todo el efecto sorpresa, el efecto de cambio de una escena más tradicional en que el público está frente al escenario, yo creo que va a gustar. Un aspecto novedoso que posiblemente haya contribuido a decantar hacia de tirambo el fallo del jurado que busca siempre en este certamen la creatividad de las representaciones. Los premios Buero, los jurados normalmente son más proclives al teatro contemporáneo, es algo que se valora más pero algo muy valorado es la innovación, la originalidad y aunque esta sea una obra clásica el montaje es muy original y pienso que ha tenido mucho que ver en que haya sido la obra elegida aparte de que la actuación de los chiquillos ha sido buenísima. Afirman las profesoras que de tirambo en estos casi 10 años de trayectoria ha crecido mucho continuando con la misma fuerza y ganas del principio. Señalan que los reconocimientos son importantes pero destacan el valor pedagógico del teatro para los alumnos y alumnas ayudando a socializar, a poder expresarse o a entablar relaciones con sus compañeros ayudando así a completar su formación. Con la implicación de todos los alumnos y de los profesores que formamos parte de este proyecto pues se nota que hemos seguido una trayectoria, que empezamos con muchas ganas y muchas fuerzas y eso no ha desaparecido en ningún momento, ahí seguimos. Ellos se sienten como más identificados, como representantes del instituto hay un nexo de unión entre ellos especial y el aporte que tiene el teatro para su formación es incalculable, el valor pedagógico que tiene y todo eso ellos lo valoran. Por su parte los alumnos actores señalan que la experiencia de formar parte de Edith Tirambo es muy buena, prueba de ello es que varios de ellos son ya veteranos dentro del grupo. Bueno, pues ha sido una experiencia muy buena, en el que hemos trabajado muy duro todo este año sabiendo las condiciones que habían y yo creo que hemos hecho un fantástico trabajo. ¿Es la primera vez que estás dentro del grupo? No, llevo ya tres años y estoy muy contento la verdad. Siempre saco tiempo para el teatro porque es algo que me gusta y algo que me fascina y pues sí o sí tengo que venir y ya cuando tengo tiempo, si eso me quedo noches estudiando o lo que sea pero yo al teatro tengo que venir. Contentos y orgullosos del trabajo realizado y de que haya sido reconocido con el premio Güero un premio que se recibía en el aula donde se habían reunido varios de los alumnos para participar en la gala virtual de entrega de premios. Pues fue una emoción muy grande, la verdad que sí, y muy contentos. Al final no nos lo esperábamos pero creo que merecido porque hemos trabajado durante todo este tiempo muy duro. Pues es súper contenta y yo estaba flipando, digo en serio no le han dado, no sé qué. Yo la verdad es que me alegré muchísimo y estaba súper nerviosa y decía madre mía. Un montaje nada fácil con el aliciente de aprender a moverse por un escenario atípico. Los jardinillos municipales y con los inconvenientes impuestos por la pandemia les hacen recibir este nuevo éxito con más satisfacción si cabe. Bueno, al final nos hemos tenido que adaptar a las condiciones porque al final también hacerlo en un espacio libre y en un espacio donde nunca habíamos trabajado ha sumado un plus de dificultad pero hemos estado muy contentos al final. Una pequeña gran familia a la que componen los chicos y chicas de Ditirambo junto a sus profesores lo que hace que los éxitos lleguen con trabajo y compromiso por parte de todos con el aliciente ahora de estrenar con público. Tienes que tener la valentía de salir y ver disfrutar a la gente de lo que tú has conseguido al estar ensayando y tu trabajo y ver el orgullo que puedes conseguir al ver a las personas disfrutar de algo que has estado trabajando tanto tiempo y eso la verdad es que me llena bastante. Esta obra es la que más me ha gustado hacer, la que más me ha animado o sea, yo con esta estoy, que me siento muy cómoda con mi personaje y yo creo que a todo el mundo le va a gustar. A comienzos de julio los ganadores autonómicos tienen una cita con la Semana del Teatro. El broche final será la gala nacional en la que conoceremos el nombre de los grupos que pasarán a formar parte del ya ilustre palmarés de ganadores de los premios Buero en su décimo octava edición.